Seguro que ya conoces Granada, tal vez hayas paseado por sus calles, te hayas maravillado con la Alhambra, hayas disfrutado de Sierra Nevada o relajado en nuestras playas mediterráneas. Sin embargo, Granada también es puente entre su pasado histórico y el futuro. Una ciudad dedicada a la ciencia y a la innovación, al avance y al progreso. El Parque Tecnológico de la Salud representa hoy día una realidad tangible que ha superado todas las expectativas iniciales. Es el fiel reflejo del diseño de una tecnópolis dedicada a las ciencias de la vida. El PTS es conocimiento al servicio de la vanguardia científica, con grandes empresas, laboratorios, startups y firmas de prestigio, con una cooperación conjunta entre centros públicos y privados. Son cerca de 700 millones de euros de inversión en infraestructuras, fruto del impulso de la Junta de Andalucía junto a otras instituciones que han generado más de 2.000 empleos de calidad. El PTS es salud, nuestra marca, nuestra esencia. Ahora conozcamos su estructura, su funcionamiento, sus infraestructuras y sus servicios. El PTS se vertebra en cuatro ejes de desarrollo. Desarrollo empresarial, investigación, asistencia sanitaria y docencia. Desde que el BIC se erigió como primer edificio del parque, el crecimiento ha sido exponencial, siendo el PTS un referente tanto para grandes empresas tecnológicas como para pymes. Además, cuenta con una incubadora especializada en la creación y consolidación de empresas de base tecnológica en el campo de las ciencias de la salud. Empresas de primer nivel, así como grandes multinacionales, se han ido asentando en las instalaciones de nuestra Tecnópolis. Hablamos de un nuevo perfil económico con grandes perspectivas de futuro y una importante repercusión en la generación de empleo y en la atracción de inversores que a su vez contribuye a la internacionalización de nuestros productos, nuestra ciudad y nuestra marca. El Parque Tecnológico de la Salud es un referente de iniciativas que fomentan la investigación en el área de la salud y la biomedicina, a través de prestigiosos y avanzados centros de investigación públicos y privados. Esto ha situado a Granada en la vanguardia de la investigación biotecnológica y sanitaria. El ecosistema de recursos científicos y tecnológicos del PTS ha favorecido la creación de sinergias y el desarrollo de proyectos e innovaciones de última generación. Investigaciones en el ámbito de la salud y el deporte, descubrimientos de nuevos fármacos o la investigación y lucha contra enfermedades que nos afectan a todos. El Hospital Universitario San Cecilio es ya un referente en materia sanitaria del sur de Europa, un complejo arquitectónico de vanguardia que alcanza las máximas cotas de excelencia e innovación. El Centro de Salud del PTS proporcionará una asistencia sanitaria de calidad a la ciudad de Granada, cumpliendo todas las expectativas y aportando un alto nivel de atención. Dentro de la asistencia, el parque cuenta con la sede provincial del 061, que coordina las emergencias del Distrito Sanitario. Dentro del PTS, el campus universitario está organizado para concentrar gran parte de la oferta formativa de la Universidad de Granada en el campo de las ciencias de la salud. Este área acoge a las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, cuyos edificios han sido diseñados por prestigiosos arquitectos. Además, el nuevo Edificio de Servicios Generales alberga la Biblioteca Sanitaria o el nuevo Paraninfo. En el ámbito docente, el PTS cuenta con centros especializados que promueven el desarrollo y el entrenamiento integral de profesionales sanitarios a través de las más innovadoras metodologías de aprendizaje. La internacionalización de la marca Granada Salud, los nuevos puentes entre mercados y las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial han convertido al PTS en un modelo productivo de éxito, reflejo de la nueva sociedad granadina. Proyectos como la nueva línea de metro permiten una mejor conexión del PTS, ofreciendo así alternativas de movilidad limpias, cómodas y amparadas en el desarrollo sostenible. Otra de nuestras premisas ha sido velar y contribuir al desarrollo de los espacios libres y las nuevas zonas verdes. El proyecto de ajardinamiento del parque ha sido planteado como un pulmón verde en la zona sur de Granada, dotando al PTS de un valor añadido, en profunda consonancia con su excelencia, con nuestra premisa, con nuestra identidad. Porque en el PTS, como Tecnópolis del presente, todos somos Granada Salud. Gracias por ver el video.